Un viaje en moto nos permite conocer lugares y personas, apreciar paisajes y disfrutar el momento. Generalmente circularemos con buen clima, pero el tiempo podría tenernos una sorpresa preparada a la vuelta de la esquina. Es por este motivo que desde la experiencia de años de recorrer rutas y caminos, queremos contarles qué cosas considerar para viajar seguros en moto bajo la lluvia. La primera recomendación para viajar con lluvia sería no hacerlo. Muchas veces el mal clima es transitorio y esperar que pase mientras tomamos un café es la mejor opción. Pero a veces no es una posibilidad. Por eso hemos organizado esta guía de recomendaciones en seis capítulos que te invitamos a conocer. Punto 1. Consideraciones mecánicas. Antes de viajar, debemos conocer el estado mecánico de nuestro vehículo. Te invitamos a ver el vídeo, cómo viajar en moto, en nuestro canal de YouTube. Adicional a ello, nos concentraremos en tres partes fundamentales de la motocicleta. Los neumáticos. El camino, sea que se encuentre asfaltado o no, otorga un grip o grado de adherencia que nos permite circular con seguridad. Al encontrarse mojado, gran parte de esa adherencia se pierde, ya que el agua de lluvia o incluso el lodo ofician como lubricante. Tener neumáticos desgastados incrementa la posibilidad de deslizamientos, ya que los canales de desagüe que conforman la cubierta, tienen menor sección, y por ende, menor capacidad de drenaje. La iluminación. Aún con luz diurna, la iluminación de la moto es fundamental. Si muchas veces somos invisibles para los automovilistas en situación de clima normal, en un día lluvioso esto se intensifica. Tener todas las luces en buenas condiciones podría significar la diferencia entre tener un accidente o no. La transmisión. El agua no es la mejor amiga de la cadena, ya que lava el lubricante necesario del mecanismo. Sumado a ello, la suciedad del camino que es proyectada sobre la moto al pisar charcos podría contribuir al efecto abrasivo. Una vez en casa, se debe lavar y volver a lubricar. Se debe recordar que el agua podría generar desperfectos mecánicos o eléctricos en el vehículo. El ingreso al filtro de aire o el cortocircuito de algún interruptor podría dejarnos parados al lado del camino. 2. La indumentaria adecuada. A menos que sea una cálida lluvia de verano, al mojar nos sentiremos frío. Si esta situación es transitoria, no habrá mayor inconveniente. Pero si viajamos mojados por un tiempo prolongado, podríamos enfermarnos o sufrir un accidente. La ropa impermeable es fundamental. Existen en el mercado equipos de lluvia que no son costosos y cumplen muy bien su función. Además de ello, algunas camperas o chaquetas ya traen un tratamiento impermeable. Sea cual sea la indumentaria elegida, se debe recordar que la visibilidad se reduce considerablemente durante un día de mal clima. Por ello es fundamental disponer de refractivos o iluminación adicional en nuestras prendas. Si la época del año es fresca, será importante llevar un traje térmico o la ropa adecuada para no sufrir el frío. Esto no solo aplica al pantalón y campera, sino también a las manos y pies. Es decir, a guantes de primera piel y medias térmicas. Las botas son prácticamente un aliado del motociclista bajo la lluvia. Un calzado que deja pasar el agua no solo es incómodo, sino que además podría resbalarse de los pedalines de la moto y provocar lesiones. Existen equipos de lluvia que son de una sola pieza, pero son más incómodos. Aún así, uno de dos piezas cumplirá adecuadamente su función si está bien colocado. Hay que recordar que las mangas de la campera y las botamangas del pantalón deben cubrir a los guantes y botas respectivamente. Si no el agua se colará a nuestras manos y pies. Punto 3. El casco. Solo hay dos consideraciones sencillas para hacer respecto del casco. La primera es que se debe evitar el empañamiento. En este caso hay dos opciones. Existen en el mercado láminas que se adhieren al visor del casco, provocando un espacio de aire entre la parte interior y la exterior y generando un puente térmico que evita el empañamiento. Son los conocidos como pinlock y los hay internos y externos. El problema de estas láminas es que intensifican los brillos y en un día de lluvia esta situación podría tornar peligrosa la ya comprometida conducción. La otra posibilidad es la de abrir solo un centímetro el visor. Así la circulación de aire evitará el vaho. Esta opción también dejará entrar el aire frío y alguna que otra gota de lluvia. La segunda consideración, y la más sencilla, es la de acordarse de cerrar todas las ventilaciones del casco. De otra forma solo nos daremos cuenta cuando ya tengamos la cabeza y el interior del casco mojados. Lo simple también es importante. Punto 4. La ruta y el entorno. Para saber cómo actuar en esta situación menos habitual, debemos prestar atención al entorno. Como mencionamos en el apartado cubiertas, el grip del terreno o poder de adherencia se verá comprometido. Aquí una forma de testearlo es bajar un pie y verificar qué tan fácil es deslizarlo sobre la superficie. Punto 5. Además, se debe recordar que habrá peligros ocultos. Un bache lleno de agua será invisible y podría tirarnos de la moto o romper alguna parte de ella. En este caso se puede conducir por donde antes ha pasado otro vehículo, el cual servirá de testigo. Punto 5. Las líneas de pintura nos ayudarán a seguir sobre la calzada, pero son un gran peligro para el motociclista. Por su composición son resbalosas, y pasar sobre ella siempre representa un riesgo de susto o caída. Punto 5. La forma de conducir. Punto 5. La ruta, camino, sendero o vía por la que transitaremos va a cambiar. No hay dudas, va a cambiar. Por este motivo deberemos reconfigurar nuestra forma de desplazarnos. La mejor recomendación para una conducción sobre un terreno peligroso es la de ir despacio. Las aceleraciones, giros y frenadas deben ser suaves y continuas. Utilizar el freno motor es una buena alternativa. Guardar distancia con otros vehículos y obstáculos naturales es fundamental. No hay que olvidarse de señalizar adecuadamente nuestras maniobras. Si la moto es nueva, o si tenemos poca práctica y nos vemos en esta situación, es imperioso ser precavidos y conducir despacio sin pretender conocer nuestros límites, ya que allí estará el suelo. Punto 6. Accesorios de la moto. Algunos accesorios serán muy útiles al transitar bajo condiciones de lluvia. Por ejemplo, el parabrisas, deflectores y cubre puños. Estos aditamentos, que podrían no ser originales de la moto, contribuirán a quedar menos expuestos a los elementos. Punto 6. Recordemos que en un día de lluvia podría haber ráfagas de viento que desestabilicen nuestra marcha. Aquí nuevamente ser cautos nos alejará del peligro. Punto 7. Otro accesorio menos difundido es la manta para moto. Este elemento suele utilizarse en scooters, aunque también los hay disponibles para otro tipo de motos. Su configuración protege en gran medida a la parte más baja de nuestro cuerpo, sin embargo, podría representar un riesgo al limitar nuestros movimientos. Algunas de estas mantas poseen además dispositivos de calefacción similares a los utilizados en puños calefactables o en ropa eléctrica. En fin, si llueve y podemos esperar, mejor elijamos esa opción. Al fin de cuentas, ¿para qué arriesgarse innecesariamente? En nuestro canal de YouTube encontrarás otras recomendaciones para hacer más seguros los viajes en moto. No dejes de ver nuestros videos, dejar tus comentarios, suscribirte y darles like. Ese es el pequeño aporte que nos permite seguir llevando nuestros conocimientos a la comunidad motera. Somos Ralentí, club de motociclistas, y aquí a la derecha te dejamos otro video para que disfrutes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!